¡Hola! Mi nombre es SmileRed, veo que a ti también te han traído a este lugar, eh? Ah, es una pena, pero hey, no te preocupes, yo llevo aquí unas semanas y estoy de maravilla. Ya sabes, quizás los dos podamos ayudarnos para salir juntos de este sitio. Mientras, ¿qué te parece si te cuento cómo ha sido mi estadía en este lugar? Todo empezó cuando el Dr. Cachetín me drogó mientras grababa God of War 3, y entonces llegué a este hospital. Al principio no estuvo tan mal, ¡hasta me hicieron una fiesta sorpresa! Y hasta pude conocer a Kratos en persona, aunque creo que me confundió con un dios, no sé por qué sería, ya que el puto calvo casi me mata. Pero bueno, después de eso pude dar una vuelta por las instalaciones, y se me ocurrió que podría grabar algo para un video. Y pensé que después de haber visto a Chachun, nunca vería nada tan hermoso en esta vida. Hasta que conocí a Pepe y los galanes. ¡Me corro! Y todo estaba siendo muy lindo, hasta que llegó Makarov, que pasó de... A ser director del hospital. Y en ese momento entendí que en este lugar, el hombre se regía por una sola palabra. ¡Chachetín! Y lo digo en serio, ni siquiera puedes hacer una llamada por Discord sin que te azoten por detrás. ¡Fuck you! ¡Hasta Makarov estaba tan caliente, que azotó una computadora! ¡Ay! ¡Cuidado con el peluquero! Esta mañana fui a que me arreglara solo un poco... Y le pedí amablemente que me cortara un poco por acá y por acá y... ¡Y me cortó los dedos! Y no sabía qué hacer, hasta que recordé las palabras que una vez me dijo mi abuelo. ¡Madre! ¡No es la que te parió! ¡Sino la que te voy a partir! Y entonces, un ascensor lo mató. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido tu nuevo hogar? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No es para tanto! Mira, hay un hombre al que le llaman... ¡Sino la que te va a partir! Hay un hombre al que le llaman... ¡Papucho! Que dicen que sabe cómo salir de aquí. Pero a cambio necesita que alguien como tú le haga un pequeño favor. No debe ser nada tan mal... ¡Ey! ¡No me mires con esa cara de me acaban de cortar la ver... ¡Somos libres! ¡Lo logramos! ¡Ahí está la salida! Solo tenemos que... ¡Ah! ¡Makarov! ¡Esto dejó de ser excitante hace tres días! ¡Me corro! ¡Ayúdanos, chanchón! ¡Hola! ¡Fitality! ¡Hola! ¡Hey! ¡Gracias por tu ayuda! Antes de irnos, creo que te mereces un poco de honestidad. Verás... Mi nombre... No es Smile Red. ¡Mi nombre es Smile Red! En verdad, el Smile Red nos escapó hace un par de días con la ayuda de su editor. Pero yo tengo la ventaja... ¡Reseñaré a Gold of War 4 tan mal que su imperio caerá! Pero nadie debe saber que no soy él. Así que... Lo trato de es personal. ¡Sí! ¡Buenos días, buenas tardes... Buenas noches.